No me juzguen Pegale, puto Ay, no, nos invadieron Ay, me cagué Pero dejen de escribirme por el LOL Déjenme en paz El Sony ya empezó a jugar con Como un autista, boludo ¡El gordo! ¡Andate! ¡No! ¡Puto gordo! Me está volviendo loco el gordo, déjame en paz Pero como manco de mierda, me está rompiendo El mental, muchacho, déjenme en paz Y si me llega ir mal, no va a faltar El autista que diga Report, report, jungla Report, jungla ¡Sálvame! ¡Sálvame! Odia este boli, boludo Odia este puto gordo ¡Presione! ¡Presione! ¡¿Qué estabas diciendo?! ¡Hola, Nisakster! Sabíamos tenías que engordar para la velada Pero te pasaste de kilos ¡Ayudame, Sony! ¡Sale! El Sony este es un chupapija El Sony este es un chupapija ¡Pero ayúdame, me enferma! ¡No, no se puede! ¡Me voy a querer! ¡Para, boludo! ¿Qué es esto? ¡Sos una puta, Lux! ¡Sos una puta, Lux! ¡No avisá ni que te baja la chupapija! ¡No hiciste nada, Lux! ¡No, no me lo pude! ¡Se va! ¿Y esta? ¡Ay! ¡Qué torre, mono! ¡Qué torre! ¡Nos tiran a todos! ¡Qué torre! ¡Belen! ¿Dónde subirás la partida gordita? En YouTube o Xvideos Esther y Gibel estaban de compras Esther le dijo Gibel, ¿sabes por qué me llaman la patrona? Gibel replicó Es porque soy el patrón Esther respondió No, es porque soy dueña de ese culito Gibel prosiguió a subirse en su banquito y se agachó para recibir